Bueno y se prendió la fiesta ¡Suscríbete al canal! Este era el frío que me quería matar Pero yo sentía una hoguera pa' poderme calentar Despreciado y perseguido me tocó que soportar 14 años de indigencia en la calle de Bogotá 14 años de indigencia en la calle de Bogotá Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Tocha, tocha bonito mi hermanito Que te para el rey Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Pero escúchame el milagro que yo les voy a contar Pero escúchame el milagro que yo les voy a contar Alguien me dio una palabra cuando me quería matar Alguien me dio una palabra cuando me quería matar El diablo de Jesucristo y también oró por mí Y me dio cinco mil pesos que en visión los consumí Y me dio cinco mil pesos que en visión los consumí Pero aquella semillita quedó aquí en mi corazón Y escucho una vocecita pa' que enseñara al señor Que me decía Edilberto que hace en la calle de Bogotá Deja de comer basura y cena con el señor Deja de comer basura y cena con el señor Deja de comer basura y cena con el señor Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Yo testifico a mi hermano, no me da pena contar Cuando alguien se me acercaba, hasta podía vomitar Por la pulga y por los piojos, no me hacía sino rascar Ya tenía más de dos años sin peluca ni bañar Ya tenía más de dos años sin peluca ni bañar Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Como el loco de Gadara, me alcanzó la bendición Porque su sangre nos lava y también nos da el perdón Para él no hay imposibles, él sanó mi corazón Ven abrazarme mi hermano que ahora vuelves al señor Ven abrazarme mi hermano que ahora vuelves al señor Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente Y esta es la puya del indigente pa' que lo sepa toda la gente